Hola y saludos a todos. En esta ocasión, recordaremos 5 datos sobre una de las actrices más populares. Nos referimos a la linda Ariana Marie. Si quieres conocer un poco sobre su vida, ponte cómodo. Comenzamos. Dallas es una de las ciudades más grandes de Texas y cuenta con diferentes sitios importantes e históricos. Este lindo lugar es también el lugar donde nació una de las famosas más importantes. Número 1. Ariana Marie es una modelo y actriz estadounidense. Número 2. Esta linda señorita vio la luz un 15 de marzo de 1993 en Texas, Estados Unidos. Número 3. Creció en la ciudad de Dallas, pero debido al trabajo de su padre, su familia tenía que mudarse constantemente de ciudad. Al final se quedaron definitivamente en la ciudad de Florida, en donde tuvo una vida muy feliz. Número 4. Creció en una familia con ascendencia belga, irlandesa, puertorriqueña y alemana. Ella fue la pequeña consentida de la casa, ya que era la menor de tres hermanos. Número 5. En una entrevista, Ariana mencionó que tuvo una infancia normal y tranquila, llena de amor por parte de su familia, que era buena estudiante y que su primer novio lo tuvo en la secundaria. Actualmente cuenta con 30 años, hace poco tuvo a su primer hijo, y todo en su vida se encuentra en completa armonía. Les recuerdo que pueden convertirse en miembros del canal, y ver todo el contenido privado con el que contamos. La lista de reproducción se las dejo en la descripción, al igual que el link a mis otros canales. Y con esto terminamos el análisis de esta modelo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su enorme apoyo. Sin más que decir por ahora, les mando un saludo. Nos vemos. ¡Gracias!